Se suele escuchar mucho, tal hombre es un psicópata, tal mujer es una psicópata, esta persona es narcisista, Rodrigo. Muchas personas ven videos de autoayuda a través de YouTube y sacan la conclusión de que sus ex son psicópatas, son narcisistas, son malas personas. Son personas que no tienen remedio, que no tienen sanación. Ahora, ninguno saca la conclusión, luego de ver los canales de autoayuda a YouTube, que el psicópata o la psicópata es él o ella misma, sino que siempre el ex es el malo. Así funcionamos las personas, como yo vengo explicándolo desde ayer. Siempre el culpable es el otro, siempre el que es malo es el otro. Siempre el problema es que te han hecho magia negra, pero nunca o difícilmente nos hacemos cargo de que nosotros creamos la realidad. La realidad nuestra, nuestra vida tal como es, nosotros somos los creadores y somos los responsables de las energías que están presentes en nuestra vida y de la menor o mayor cantidad de amor que hay. ¿Por qué? Porque a veces las personas me dicen, Rodrigo, no hay amor en mi vida, ¿ok? ¿Y tú qué atraes? ¿Y tú qué estás atrayendo? Relaciones tóxicas, personas con las que tienen relaciones que no son positivas, ¿qué atraes tú? ¿Por qué? Porque la persona que dice, no hay amor en mi vida, ¿por qué digo yo? Porque el otro es malo, porque mi ex fue malo y el anterior también, y mi suegra me hizo brujería. ¿Y cuándo uno se hace cargo de que uno crea su propia realidad? ¿Cuándo? Es difícil esto. Una persona que es psicópata, lo más probable es que no se dé cuenta de que es psicópata. Y si la persona psicópata está herida, y veo un canal de YouTube donde se ayuda a las personas a salir de relaciones con psicópatas y narcisistas, lo más probable es que diga mi ex, sea hombre o mujer, no importa, era psicópata. Pero psicópata ni siquiera sabe que es psicópata. O sea, es difícil un psicópata encontrar que sea consciente de que es un psicópata. Más bien un psicópata se victimiza, manipula inconscientemente la situación. Entonces muchas de las personas que definen al ex como psicópata, en realidad ellos son psicópatas. Y por supuesto que hay mucha gente víctima de psicópatas que ve estos canales de autoayuda y que aprende a desligarse y de alguna manera estos canales sobre psicópatas y narcisistas ayudan, cumplen su función y ayudan a sanar a la persona, a reconocer que alguien no es bueno para ti y que la relación con esa persona siempre vas a terminar herida o herido. Así que no me estoy quejando de esos canales, me parecen positivos. Lo que pasa es que hay una tendencia a culpar siempre al otro. El otro es psicópata, el otro es narcisista, Rodrigo. El otro me hizo brujería, el otro es malo. Digo el otro de manera genérica. El otro puede ser tu ex, puede ser él, puede ser ella, puede ser tu suegra, tu suegro, tu amigo, tu amiga, un compañero envidioso del trabajo. Siempre culpamos al otro, no porque el otro no pueda ser jodido, no estoy diciendo eso. Sino que ese es un mecanismo de defensa que tenemos las personas para no hacernos cargo de nosotros mismos, de los errores que cometemos, de lo que estamos atrayendo. Yo no estoy intentando invertir la culpa y decir que el culpable eres tú. No, yo no hablo de culpa, hablo de responsabilidad. Ahora, tú creas tu realidad, tú eres responsable por lo que traes a tu mundo. ¿Qué estás atrayendo? ¿Con quién empiezas una relación? Porque generalmente ocurre que una mujer que empieza una relación y luego la mujer se da cuenta que la relación está tóxica y que el hombre es un psicópata, y supongamos que fuera así, le va a costar mucho salir de eso. Y si no hace el aprendizaje, probablemente el próximo hombre que elija va a establecer una relación parecida, tanto si el próximo hombre es psicópata o no, pero va a establecer una relación que no es sana, que no va a durar, que no va a funcionar de una manera hermosa, profunda, alquímica, seguramente va a haber un aprendizaje porque de todo uno hace un aprendizaje. Pero no se sale de tener una relación tóxica con un psicópata o con una psicópata y a los dos o tres meses ya estás preparado para atraer una relación sana. Hay un trabajo interior que hay que hacer. Y el trabajo interior no lo vas a hacer viendo ni mi canal de YouTube, ni el canal de la gente que se dedica a desenmascarar psicópatas, narcisistas y todo eso. Es un trabajo que tiene que hacer entre ti mismo, entre ti misma. No lo puede hacer nadie por ti. Y no lo vas a llevar adelante solo con una limpieza con huevo. Por eso a veces las personas que pasan por esta situación van a la bruja y hacen una magia ritual, una limpieza ritual y creen que esa magia ritual los va a proteger de no volver a establecer una relación tóxica con un hombre o con una mujer. Y lo que vuelve a suceder es que pasa eso. Vuelve a suceder, se vuelve a repetir porque tú no has trabajado en el cambio interior, en el autoconocimiento. Solamente has dicho mi ex es malo, me voy a hacer una limpieza ritual. La limpieza supongamos que mejora tu energía. Pero los hábitos mentales están ahí. Las programaciones, problemas de autoestima, de amor hacia ti misma, hacia ti mismo. Simplemente quería comentar esto y decir que hay que hacerse cargo de la propia vida. Hay que dejar de culpar al otro. No porque el otro no pueda joderte, sino porque si tú pones el cambio en el otro, que el otro, si el otro es bueno tú vas a tener una vida feliz, siempre pone la energía en el otro y tiene que ponerla en ti. El cambio está en ti, no está en el otro. Tú cambias, en todo caso tiene posibilidad de que el otro cambie. Pero si tú esperas ser feliz a que el otro cambie, eso probablemente no ocurra nunca.